¿Qué haces? ¡Ladrón! ¿Estás bien? Sí, señor. Está bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias por detenerse, de verdad. Muchas gracias. Gracias, señor. La segunda vez que te vayas, te quedó en el vehículo. Sabía que ibas a robar. No quiero justificarme, pero tenía mucho hambre, la verdad. Llevaba todo el día sin comer y unos tipos aparecieron y me robaron todo. Me golpearon, me asaltaron, me sacaron el dinero y todo lo que llevaba. Todo. Todos tenemos una historia, ¿no? Sí, pero esto es verdad. Yo escapé de mi casa, ¿sí? Sí, es una historia muy larga. Entonces, estás diciendo que nadie sabe que estás aquí. Espero que no, pero por favor no me entreguen. No soy un delincuente. Por favor. Por favor. ¿Houston, dijiste? ¿Houston? Sí. Yo, Diego, hasta San Antonio. Si quieres, puede... I can give you a ride there, ¿ok? San Antonio, yeah. Thanks. Thank you very much, sir. John. John the tractor. John el camionero. So, uh, how long till we get to San Antonio? Now you make him part of me. No. No, 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 claro que no. 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 ¿Qué pasa? ¿Te has preguntado por qué hablo español? Te diré por qué. Porque pasé diez malditos años viajando a México. Siendo asaltado. But now, now we're in my country. No, no, tranquilo. Nobody's gonna find you. And when they will, if they will, it's gonna be only your freaking boat. Stop! Why did you have to hit me? Huh? Why? I was joking! No, 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 no Gracias por ver el video.